¿Qué onda gente? Estamos de vuelta con un vídeo para el canal. Hoy les voy a enseñar los mejores sitios para encontrar lo que es el diente de león. En lo que viene siendo el mapa de Polorod, este es el mejor sitio para encontrarlo. En esta zona de VGTC, ahí encontrarán varios dientes de león. Ok, una vez terminado esto, pasemos al siguiente mapa. Ok, ahora estamos en lo que viene siendo el mapa de la isla de Moros. El mejor lugar para encontrar los dientes de león en esta zona es esta parte de aquí. Aquí también van a encontrar varios dientes de león. Y esos serían los mejores sitios para encontrarlo. Espero que les haya servido. Si les gustó el vídeo no olviden darme gusta y suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Gracias!